Hola que tal, buenas noches, que bueno que nos acompaña, con mucho gusto estamos iniciando 9 noticias a través del canal 9 de Teleweb, es un gusto estar con ustedes y en breves minutos también estará con nosotros ya nuestra compañera Rosa Isabel Esquivel, le comento que este día es de mucha actividad para nosotros, así es que ponga usted atención porque esto que ve usted acá es la laptop, es el regalo de la laptop y es el sorteo que este día vamos a estar llevando a cabo completamente en vivo desde este programa, así es que ponga usted atención, si está ahí al pendiente o está cenando o está haciendo alguna otra actividad, pues no, le invito a que lo escuche usted en breves minutos en el transcurso de este espacio informativo que daremos inicio al sorteo nada más para rifar la laptop, hay que recordar que eran tres premios a los que habíamos convocado, uno de ellos era la pantalla plana que ya fue entregada a su ganador y ganadora y la segunda, el segundo premio que fue el tercer lugar fue el Xbox, bueno pues el segundo lugar es esta laptop que tenemos aquí a nuestro costado y equipo que será rifado este día, así es que le insisto que se ponga usted al pendiente de lo que estaremos haciendo en breves minutos, el sorteo y ya este sorteo lo vamos a estar llevando a cabo con mi compañera Rosa Isabel Esquivel, así es que recordarle antes de que pasemos de lleno con esta información que las redes de comunicación para que se ponga en contacto con nosotros es arroba 9 noticias, facebook 9 noticias atlisco, también estamos en el 244-114-2127 y en www, en www, en www, no, es en este, en youtube, en youtube a través de la dirección teleweb atlisco, esas son las redes de comunicación para que usted se ponga en contacto con nosotros, este ya es el día lunes 13 de enero de 2014, así es que si usted está festejando algo, cumple algo y o realiza alguna otra actividad, pues muchas felicidades, si le parece bien vamos con el contenido de nuestra información, le comento que son un total de 64 escuelas las que este año de 2013, para seguir con la información de 2013, participaron en el programa escolar que lleva a cabo la dirección de seguridad pública con la finalidad de evitar el acoso escolar, de evitar el narcomunido, pero también de evitar la violencia en el noviazgo. Vamos con la información. Escuelas Seguras es el programa a cargo de la dirección de seguridad pública, donde 67 escuelas de educación básica y media superior son asesoradas con la finalidad de prevenir casos de acoso escolar o bullying, así como la prevención de adicciones, así lo dio a conocer José de Jesús Juárez López, subdirector de seguridad pública. Se cubrió en su totalidad lo que es primarias, secundarias, preparatorias, lo que pasa es que en el 2004 retomamos el programa de Escuela Segura, retomamos los comités de la conformación de comités de asignos vigilantes, bueno, esto se hace año con año, entonces nosotros cerramos el ciclo, afortunadamente se logró cerrar, por ejemplo, las escuelas, se logró cerrar el ciclo de las escuelas, las visitas. Comentó que este programa año con año será nueva y se aplica de forma diferente para cada nivel escolar, donde los padres de familia juegan un papel importante. Pero bueno, esto tiene que ser, el programa de experimentos tiene que ser constante, no podemos llegar a dar una plática y ya no volver jamás a la escuela, no. Pero esto hay que estarlo haciendo continuamente, entendemos que hay alumnos que entran de primero, como nosotros tenemos clasificados los programas primitivos, de primero a tercer año se les da el mismo programa y de tercero a sexto se les da otro programa similar, pero con otros enfoques, dado a que el niño de 1 a 3 que tiene es un poco más inmoduro que el de 4 a 4, o sea en el cuarto año a sexto año. Igualmente en las secundarias, cuando pasan de primaria a secundaria, bueno pues también tenemos que darles lo que se les da a las escuelas secundarias, porque no es el mismo, no es el mismo programa, o sea, son los mismos programas, pero no tienen el mismo material, no es el mismo material. Entonces por eso hay que estar año tras año iniciando con este tipo de información hacia los jóvenes estudiantes, a los púpulos, para que ellos tengan la manera de cómo prevenir hechos tanto como bullying, tanto como la drogadicción, dílenos a las pandillas y algunos de los diferentes programas que tenemos de cómo enfocar a los jóvenes, a los niños para que no caigan en drogas, no caigan en pandillas y bueno, se evite lo mayormente posible el mentado de acoso escolar. Comentó que aunado a esta campaña también se trabaja en colonias del municipio con mayor incidencia delictiva, donde afortunadamente la población ha colaborado positivamente. En cuanto a los comités de líneas vigilantes, bueno también tenemos que estar retomando año con año, los comités que se conforman tienen una duración de un año, entonces hay que seguir, hay que volverlos a conformar o a ratificarlos, eso lo hacen los mismos vecinos de los colones, de las calles, nada más nosotros somos el preámbulo, somos los que vamos y hacemos la convocatoria para que se renove o en su defecto se le vuelva a dar el armamento a los que ya están y bueno, buscar la manera de conformar más comités en las diferentes colonias. Es donde estamos viendo a las colonias de mayor problemática directamente, visitando, entregando trípticos, lípticos, medidas preventivas de robo a casa habitación, robo vehículo, robo comercio, robo atraucente y en algunas áreas también estamos dando información sobre antesecuestro. Es por ello que si usted está interesado en que la campaña de seguridad llegue a su colonia, puede dirigirse a la comandancia municipal, ¿dónde podrán orientarlo? Es un programa que se inició en 2014, en inicio de enero, cerrando el siglo 2013 y que bueno que esperemos que la gente que ya ha escuchado estos tipos de programas que está viendo en las diferentes colonias, en las escuelas, se acerquen porque si hay mucha resistencia por parte de los ciudadanos a participar en ello. Y repito, ellos no van a salir a vigilar, ellos no van a salir a patrullar porque no es esa, mucha gente cree que eso es lo que van a hacer, no, definitivamente esa no va a ser su función. La función es otra, muy diferente, muy distinta, pero sí tenemos que estar colaborando y con total coordinación entre la policía municipal y la ciudadanía en general. Aquí nada más es hacer un llamado hacia la comandancia, 445-1163 y bueno dejarnos su inquietud, pedir a hablar con su servidor para explicarles más a grosso modo en qué consisten los comités. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Bueno, qué importante es hacer estas actividades con los chavos que participen, lo que sí, ahí estábamos viendo los datos en donde son una buena cantidad de alumnos de los tres niveles educativos, sin embargo la falta de los padres de familia, entendemos las ocupaciones de la mayoría de ellos, pero son como 144 los padres de familia que participaron en este programa, cuando deberían de involucrarse más, sobre todo si es que les preocupa la educación de sus menores hijos. Ahora cambiamos de tema, nos vamos al tema legislativo, porque este día firmó su último y tercer informe de labores la diputada Miriam Galindo Petris, quien destacó por cierto la concertación, el diálogo que se logró entre todas las fuerzas políticas para lograr la aprobación de leyes en beneficio del Estado poblano. En su tercer y último informe de labores como diputada local por el distrito de Atlixco, Miriam Galindo Petris destacó la labor de los diputados de la 58 legislatura quienes se dieron a la tarea de aprobar leyes modernas para una profunda transformación de Puebla, en donde se privilegió la concentración política con todas las fuerzas políticas. La ley de educación superior reforma al código electoral y penalizaciona al maltrato infantil figuraron entre las principales leyes aprobadas por los diputados locales. También se puede ser mencionado en donde las iniciaturas presentadas destacan las siguientes. Ley de educación superior, ley de educación inicial, ley de la vida del poder legislativo, reformas a la ley de la vida municipal, reforma al código electoral donde se aprueben 50% de las candidaturas femininas a puestos de elección popular, reforma a la constitución general que permite las candidaturas independientes, aprobación del voto del extranjero, finalización del mandato infantil, simplificación de la constitución de televisión. Destacó que después de 50 años se resolvió por parte de los diputados el conflicto límítrofe entre Puebla y San Andrés Cholula. En los aspectos importantes de esta resolución, puedo destacar que en los dos son los que se cumplen 16 colombias y 23 a través de los colombianos. Los ejercicios y números cuadrados apuntan a los estudios 44.7% y hasta el mes 55.3%. Y de valor capital apuntan a los 99.6% y hasta el mes 50.2%. En el trabajo particular mencionó que presentó 28 iniciativas de ley enfocadas al turismo, trabajadores y jóvenes. En estos tres años se presentó un total de 28 iniciativas, en las de sentirle tres iniciativas de ley. Destacó las presentadas en este último año. Iniciativa del ECO por el que se adicione el artículo 411 del ECO al Código General del Estado de la República General de la Cámara. Iniciativa del ECO porque se reforma la revisión de nuestras disposiciones del Código de Procedimientos y los Códigos para el Estado de la República y su regalo de la Cámara. Iniciativa del ECO por el que se reforma diversas disposiciones del Código General del Estado de la República y su regalo de la Cámara. Iniciativa del ECO por el que se reforma el Código General del Estado de la República y su regalo de la Cámara. Explicó que en este último tercio se reforma parte de las siguientes comisiones legislativas. Presidenta de la Comisión de Turismo, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Vocal de la Comisión de Revolución y Puntos Constitucionales, Vocal de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, Vocal de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, Vocal de la Comisión de Vivienda, Vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vocal de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, Vocal de la Comisión de Migración y Puntos Constitucionales, Vocal de la Comisión de Desarrollo Económico, Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Ahora vamos a las internacionales. El alto al fuego en la ciudad de Alepo, el intercambio de presos y la apertura de corredores humanitarios serán algunas de las metas de la Conferencia de Paz sobre Siria-Ginebra II, según reveló este lunes el castillo ruso Sergei Lavrov. La tercera noche de protestas en la ciudad española de Burgos contra la reducción de una carretera, obra que pasa por eliminar un número significativo de plazas de aparcamiento, ha acabado en serios incidentes y destrozos. Más del 60% de los submarinos de Estados Unidos con armas nucleares se encuentran en el Pacífico, realizando tareas de disuasión nuclear ante Rusia, China y Corea del Norte. Irán y el sexteto han logrado acordar una serie de cuestiones pendientes sobre el programa nuclear iraní, con lo que el Tratado de Ginebra entrará en vigor el próximo 20 de enero, informó la jefa de diplomacia europea, Catherine Ashton. El acuerdo sobre el presupuesto de Estados Unidos logró alejar al país un nuevo cierre administrativo, pero estaría empujándolo hacia un colapso social. Tras un temblor de 6.4 grados de magnitud en escala Richter que sacudió Puerto Rico, este lunes se han registrado 70 réplicas. Seguimos con más información. Rosa y Sila, ¿aluna novas? En Puebla, Lalita. Híjole, pues esto del trabajo y esto del estudio, pues sí obliga a irse a la ciudad de Puebla, regresar, ir y venir, ¿verdad? Claro que sí, primero que nada, muy buenas noches. Les recuerdo que estamos en vivo y les recuerdo... No se les dice buenas noches, yo soy Rosa Ysela Esquivel Morales. Yo soy Rosa Ysela Esquivel Morales, le doy la bienvenida a TV Noticias, o se me da la bienvenida a su casa, y le recuerdo a veces de comunicación, Twitter, arroba nueve noticias, Facebook, nueve noticias a text, con mensajes de texto al 244-114-2127. Decíamos, Rosa Ysela, desde la semana pasada y hoy lo hemos recordado que este es el segundo lugar. Esta es la laptop que tenemos prometida entregar este día a quien haya y quien resulte ganador del sorteo. A quien sea la Fortunada, es una laptop muy bonita, es marca... ¿qué marca es? Sin marca. Ah, me dicen que no tengo que decir marca. Así se llama la marca, marca sin marca, pero pues este premio forma junto con el Xbox y la pantalla parte de los premios que estuvimos obsequiando, que la empresa Telegram estuvo obsequiando para todos sus suscriptores que participaron en esta promoción de Día de Reyes. Así es que vamos con más información, Rosa Ysela. En marzo se abre la convocatoria para renovar a la mesa directiva del PAN. En marzo se espera que sale a la convocatoria para la renovación de la dirigencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, informó Jorge Eduardo Moya, presidente de dicho organismo partidista, quien el 15 de febrero rendirá protesta como regidor en la administración del alcalde electo, José Luis Galeas Iberra. El periodo de gestión del Comité Directivo Municipal se empata de acuerdo a nuestros estatutos con el del gobierno municipal. En el caso de Atlixco es en marzo. Estamos esperando que se publique de parte del Comité Directivo Estatal la convocatoria correspondiente. Suponemos que va a estar saliendo en febrero. Hay que desahogar primero una cuestión importante, que es la asamblea estatal, que está programada a mediados de febrero y le están dando prioridad en el Comité Estatal a esto. Una vez desahogada esta, que es para la selección de propuestas de Puebla para el Consejo Nacional, entonces se van a publicar las convocatorias de los municipios que faltan. Tengo entendido que somos entre 9 y 14 municipios que vamos a estar haciendo asambleas municipales a partir del mes de marzo y ya con la aplicación del nuevo estatuto que ya está aprobado por el IFE y de los nuevos reglamentos. Jorge Moya dijo que la renovación del Comité Municipal de Atlixco se dará incluso después de que se elijan a los dos militantes que los panistas propondrán como consejeros nacionales, en cuyo caso, hasta el momento, se han registrado Leonor Popócatl Gutiérrez y Salvador Escobedo Soleto. El próximo 25 de enero va a ser la Asamblea Municipal para la propuesta de aspirantes al Consejo Nacional por el municipio de Atlixco. Tenemos derecho, por el número de militantes que tenemos, a dos propuestas, un hombre y una mujer. Hasta este momento solamente tengo dos registros. ¿Quiénes son? La profesora Leonor Popócatl, en el caso de las mujeres, y el doctor Salvador Escobedo, en el caso de los hombres. Ellos tendrían posteriormente que ir a esta Asamblea Estatal, que se realizará el 23 de febrero en Puebla, para competir con las otras propuestas del Estado y ver si tienen un lugar en la Asamblea Nacional, para el Consejo Nacional. El aún dirigente de los panistas en Atlixco informó que, por otra parte, hasta el momento se lleva aproximadamente un 30% de avance en la construcción de las nuevas instalaciones del PAN, las cuales se ubicarán en el Boulevard Emiliano Zapata de la colonia Lomas de Tejaluca. Mira, afortunadamente vamos muy bien. Ahorita estamos enterrando dinero, porque se hace la cimentación y la verdad es que no es muy visible. Tenemos ya invertidos, durante el mes de diciembre, aproximadamente 200 mil pesos en remateriales, mano de obra y todo lo que se ha hecho. Están totalmente invitados a darse una vuelta. Es una obra grande. La verdad es que el monto total que nos están dando para la primera etapa es de más o menos 700 mil pesos. Y estamos correteando recursos para poder avanzar lo más que podamos. Esperamos dejar la primera etapa concluida, si no, ya será una cuestión que tendrá que darle seguimiento el nuevo comité directivo municipal y que nos lo conformen. Pero, pues, nos estamos muy tranquilos porque pudimos hacer algo que era una cuestión muy esperada, que era la adquisición de un terreno y la construcción de nuestra casa. Dijo que el compromiso de su administración es concluir esta primera parte del edificio de los panistas o que al menos se lleve un avance del 80%. Y la verdad, yo calculo que por lo menos el 80% de la primera fase sí la dejamos. Si es que no nos damos el lujo de poder para marzo haber terminado el 100% de la primera etapa. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Y cómo se van acercando los tiempos, ¿no? Ya empiezan a moverse después de que están ya algunos terminando su periodo legislativo, en el caso de Miriam. Otros van a entrar como regidores, que es el caso de Jorge Moya. Y de pronto, pues, empiezas a ver a alguien que, ¿quiénes quiere colocarse? Ya está buscando algún puesto por acá, algún otro puesto por allá. Estábamos escuchando ya el informe de Miriam Galindo Petris, quien, por cierto, es una de las que se menciona mucho, José Isela, para ocupar el puesto para presidir el Comité Municipal del PAN. Ya escuchábamos a Jorge Moya que en marzo sale la convocatoria. Miriam dice que todavía no está interesada, que, pues, no son los tiempos, como todo político, ¿no? Sí. Entonces, hay dos puestos. Hay de dos opciones para Miriam Galindo Petris. Una, ocupar o competir por la dirigencia del Comité Municipal del PAN. O la segunda es entrarle a la candidatura por la Diputación Federal, igual que este año es de elecciones federales. Pero, pues, tendría que competir con otra persona que ya poco a poco se está mencionando para competir por la Diputación Federal. ¿Quién es? Pues, nada más ni nada menos que el alcalde Ricardo Camacho Corripio. ¿Qué le preguntamos a Miriam Galindo después de ese informe? Obviamente, si va por alguno de los dos puestos. Esto fue lo que comentó. La aún diputada local por Atlixco, Miriam Galindo Petris, descartó por el momento tener aspiraciones para buscar la dirigencia del Comité Municipal del Partido Acción Nacional o la candidatura para la Diputación Federal, al considerar que aún falta tiempo para llegar a los procesos internos de renovación. Pues, las dos cosas, tanto de Atlixco, yo también hice mucho trabajo aquí en Atlixco y el distrito, pues, es muy importante. De verdad, tanto de Atlixco, que forma parte del municipio de mi distrito, es muy importante. También con él. Dijo que respetará los tiempos del partido para la renovación de la dirigencia municipal y evitó que para tal cargo sea apoyada por el gobernador Rafael Moreno Valle, aunque se mostró interesada en seguir trabajando por el distrito de Atlixco. La verdad, ahorita, es esperar tiempos, esperar los tiempos. Y yo soy muy respetuosa de mi partido. Lo que ellos digan también, yo soy muy respetuosa. Mencionó que su compromiso es de trabajo con la ciudadanía y con el partido Blanque Azul, al cual pertenece. Pues, yo creo que nosotros, cuando estamos en esto y trabajamos de verdad por la gente, no, no, este, pues, lo que queremos es que, es seguir, es seguir trabajando por la gente. ¿Qué te gustaría más, trabajar por la gente de Atlixco o trabajar por la gente de un distrito? Información de Eduardo Pérez Jardines, para Nueve Noticias. Bueno, ya escuchamos a Miriam Galindo, esperar los tiempos, ¿no? Claro que sí, ahora vamos a ver las estatales. A pesar de que a partir de hoy queda prohibida por ley la venta de televisiones análogas, muchos encargados de pequeñas bodegas de la ciudad de Puebla afirmaron desconocer la normativa manteniendo en el aparador estos aparatos electrónicos que pocos poblanos quieren ya. El gobernador Rafael Moreno Valle inauguró el Centro Integrador de Servicios de San José Ixtapa e inició obras de agua potable y alcantarillado. El servicio de administración tributaria mantendrá la publicación de empresas que ha emitido facturas apócrifas simulando operaciones o que se encuentran como no localizadas, actualizando cada 15 días la base informativa. El teleférico puede ser un sistema de movilidad para los pueblanos e interés para los visitantes y no solamente un juguete urbano, consideró el profesor de investigación de la Universidad Iberoamericana Puebla, Francisco Valverde Díaz de León. Tres de cada cinco mujeres son maltratadas y un 19% de niños y adolescentes entre los 3 y 14 años de edad son víctimas de abuso sexual en Puebla. En un informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en abril de 2013, se indica que 106.000 niños realizan actividades laborales. Los niños se dedican a las actividades agropecuarias y las niñas laboran en comercios establecidos. Una puerta entreabierta. A veces la vida nos ofrece una puerta entreabierta. Una oportunidad para descubrir qué nos estará esperando al otro lado. Algunos siguen su camino sin decidirse a saberlo. Otros lo ven y se dicen, voy a hacerlo. México necesita más emprendedores. Más pepes y toños decididos a crear empresas. Nueve de cada diez empleos. Y cumplir sus sueños. ¿Te animas? Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Bienvenidos a la Comunicación. Tú me las pides, yo te las pongo. Soy el jefe de jefes, señores. Soy el jefe de jefes, señores. Ese par de anillos para los enamorados. No nos vamos a hacerse a partir de la tensión. Soy tú, solo tú. Amor. Aquí, en el canal de tu ciudad. Soy tú, amor. ¿Sabías que las personas que se anuncian por TV aumentan sus ingresos de un 30 a un 60%? Anunciarse en TV es una oportunidad única. Y en Teleweb la tenemos para ti. No te quedes fuera. Pregunta por nuestros espacios. Teleweb sí te conecta. Teleweb sí te conecta. Teleweb sí te conecta. ¿Sabías que las personas que se anuncian por TV aumentan su KEVINופ? ¿Sabías que las personas que se anuncian por TV aumentan sus ingresos de un 30 a un 100%? Gracias por ver el video. 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 La dinámica es la siguiente. Gracias por ver el video. Con un medidor. Y aquellos que tienen el servicio fijo, es decir, sin medidor, dos boletos y que hayan pagado durante el mes de diciembre, el año adelantado 2014. Comentó que el sorteo en el que se regalarán pantallas de televisión y motonetas se llevará a cabo el próximo 4 de febrero a partir de las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para el sorteo del próximo 4 de febrero. El sorteo se llevará a cabo el 4 de febrero en las oficinas del sistema operador en Calzada Oaxaca y a las 10 de la mañana. Contaremos, por supuesto, contaremos con la participación de un interventor de la Secretaría de Gobernación que dará fe de la transparencia de este sorteo. En este sorteo no participan empleados del sistema operador. Lo que se va a rifar son tres motonetas y 17 pantallas. De tal suerte que, bueno, pues con la alegría de cumplir 20 años al servicio de la ciudadanía. Destacó que hasta el momento ha sido buena la participación de los usuarios quienes están acudiendo a pagar el consumo de agua en las oficinas centrales de la Calzada Oaxaca o en su módulo de atención en Avenida Libertad. Afortunadamente está siendo buena. Afortunadamente estamos teniendo una buena respuesta por parte de nuestros usuarios. Los niveles acostumbrados se están rebasando, por supuesto. Y eso es bueno porque finalmente no solamente aquellos que ya traen la cultura de estar pagando sus servicios de manera anual y de manera anticipada, sino también hay nuevos usuarios que se están sumando a esta responsabilidad de tener cubiertos sus servicios. Información de Eduardo Pérez Jardines para Nueve Noticias. Estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Lo que usted ve acá es la laptop, es el segundo lugar y en este momento vamos a iniciar lo que es la rifa, el sorteo de esta laptop. Por supuesto que sí, Lalo, es importante recordarles que esta tómbola no se ha abierto desde la rifa del 6 de enero, entonces se va a ver por segunda ocasión para escoger el boleto ganador que se va a estar llevando esta bonita laptop. Mira, está justo para mis manos. Justo para las mías mejor. Sí, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿No te parece? Mejor hay que poner ahí nuestros papelitos. Claro que sí. Chanchullas. A ver, entonces para dónde tienes que la voy a... Para acá. Una dosis. Vamos a ver. Muchísima suerte para todos nuestros suscriptores. Esto más o menos es como la catafixia. Vamos a darle unas cuantas. ¿Cuántas te gusta que le demos? Ya, ¿no? La última, dos, y la tercera para ver a quién. Ahora, en este momento, Rosé y Cela, y después del 6 de enero que no se ha abierto está este recipiente, bueno, procede a abrir el candado que está fuertemente apretando. Ahora mete la mano santa. Otra mareadita, para que vean que no hay chanchullo. Y va la mano santa. Bueno, la mano peluda. En este momento, dentro de todos los suscriptores, Rosé y Cela está a punto de elegir a quién va a ser el ganador del segundo lugar. ¿Y quién es? Bueno, pues ya tenemos el nombre de... A ver, tú di. Una, la decimos a las dos a la vez. Una, dos, tres. Es Ernesto Corripio Manjarres. Contrato número 198 de la avenida Manuel Avila Camacho. En este momento vamos a proceder a llamarle, o si nos estás viendo, por favor, llámanos, para que te hagamos entrega de esta bonita laptop. Nombre otra vez, Ernesto Corripio Manjarres. Contrato número 198. Y bueno, pues decirle a Ernesto, si ahorita nos está viendo, que nos haga favor de hablarnos al 244-114-2197. Esperamos su llamada o esperamos su reporte para que lo podamos entrevistar, saber su impresión después de que se lleva este gran premio y que esperamos que le sirva, ¿no? Para todo, desde la escuela, para los chavitos, para quien más te gusta, para el trabajo. Ya es una herramienta indispensable para cualquier actividad que uno desea hacer. Entonces, qué bueno que se ganó esta bonita laptop, Ernesto Corripio. Ahora que sí quieren el moño, lo pueden ocupar para otros regalos que quieran hacer. No hay necesidad de comprar moños. Este lo pueden guardar en su casa y ya en la caja, pues para cualquier otra necesidad, ¿no? Claro que sí, sino nada más que se lleve la caja y el moño y nos quedamos con el laptop. Es la otra opción que le damos y que consideramos la más viable. Ernesto Corripio, Manjarres, esperamos tu llamada al 244-114-2197. Por favor, llámanos para que sepamos tu impresión respecto de este obsequio que te has hecho acreedor. Vamos a un corte, Rosa Isela. Claro que sí, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. De enviarnos a través de la terminación 5582, nos comentan la gente de Rosa Isela. Se robaron las dos tapas de las alcantarillas en las esquinas de Miguel Hidalgo y Lázaro Cárdenas y de la calle Aquiles Ardán con Miguel Hidalgo de la Colonia Revolución. También generalmente se la roban porque como son de fierro, de hierro, las venden. Así es que este es un llamado también para la autoridad municipal, para los de SOPAMA, para que atiendan estos casos. La terminación 9661. Soy Ciro Pérez Sánchez del Centro de Atlixco. Saludos, voy a abrirles sus noticias y me gustaría ganarme algo. Ernesto, vamos a ver con qué se mocha el productor o la empresa de teleweb para que te podamos regalar o si quieres algo y distinguir que nos sigues en este espacio informativo. Decíamos hace rato que el ganador es... Ernesto Corripio Manjarres de la dirección Manuela Vila Camacho en la Colonia Centro. Pero doctor, ya tenemos la llamada. Vamos a buscar en este momento, a hacer contacto con el señor Ernesto Corripio Manjarres y que nos diga de viva voz que se siente llevarse una laptop en breves minutos. Antes vamos con el reporte volcánico. En las últimas 24 horas del sistema de monitoreo de volcán Popocatépetl, se han registrado 10 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas principalmente por emisiones de vapor de agua y gas. Las más importantes se presentaron ayer a las 15.56 y 15.58. La columna alcanzó 600 metros de altura y se dirigió al noreste. Durante la noche se observó incandescencia en el cráter. Desde hoy por la mañana y hasta el momento de ese reporte, se ha observado al volcán con una emisión persistente de vapor de agua y gas en dirección noreste, a una altura promedio de 500 metros sobre el nivel del cráter. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Estamos de vuelta, Rosla Isela, y en este momento estamos en la búsqueda de la llamada con Ernesto Corripio Manjarres del contrato 198 con nuestra casa teleweb. Para que, pues, le hagamos extensiva esta buena noticia de que se lleva la laptop. Claro que sí, por lo menos un agradecimiento a nuestros compañeros técnicos que nos están esperando. A Airet Lajoa, productor, y a Adrián Dolores que está en controles técnicos. Así es, nos reportan que esta persona es propietaria de un súper allí, una, sí, es un súper ahí en la, en la avenida Manuel Ávila Camacho. Pero, así es que, pues, ya hay, para que... ¿A un lado de una pollería? A un lado de una pollería. Ah, ya se da un rasticería. Ajá, sí, es cierto, es una rasticería. Entre una rasticería y una, creo que es una panadería o una grenetería o qué es. Yo no sé la verdad, yo nada más sé que nada está la rasticería. Y tiene unos símbolos de más, por... Eso es lo que me acuerdo. Si usted lo conoce, díjale que nos hable, por favor, que estamos en el 244-114-21-27. O, por el contrario, que le estamos llamando para que, pues, conozcamos sus impresiones después de que ya se lleva la laptop. Y si no responde, ¿qué dices? ¿Nos quedamos con la laptop? ¿Nos las quedamos? Me la quedo. Ah, continuamos con más información. Decirles que, bueno, en esta semana hay varias de las actividades. Ya decíamos, Rosicela, que ya los funcionarios se están preparando para hacer lo que es este simulacro de la entrega-recepción, ¿verdad? Sí, hemos venido platicando eso. De hecho, tuvimos entrevista con el secretario Bailón, Iván Lira Bailón. Bueno, tuvimos entrevista hace unos cuantos meses y ya nos platicaba sobre este cambio de transición entre un gobierno y otro. Así es, tenemos reportes por la terminación 9142. Felicidades por el programa. Un saludo para los conductores. Atentamente, Víctor. Muchísimas gracias, Víctor. Te mandamos un beso, un saludo, un abrazo desde este estudio. Y muchísimas gracias por tu preferencia. Seguimos llamándole a la persona que se llama Ernesto Corripio Manjarres, del contrato 198, para ponernos en contacto con él. Él se llevó, se ganó la laptop y nada más estamos en la espera de que, pues, nos llame. Sí, claro que sí. Conteste nuestros llamados. Sí, le estamos marcando, ya vamos como cuatro llamadas que le hacemos y no contesta. Tenemos acá un número de celular y un número fijo, pero en ninguno de los dos nos pueden atender. No sabemos si a lo mejor se fue de vacaciones. O a lo mejor no quiere ir a la laptop. A lo mejor no la quiere, entonces nos las quedamos. Yo creo que lo hace a propósito para que se quede aquí en el programa. Nos dice Víctor, gracias, mirá los saludos de guardia hoy. Bueno, ahí está Víctor. ¿De guardia dónde? Pues nada más así de guardia. Ah, bueno, un saludo a Víctor. O sea, que el pendiente. Bueno, ¿algo más que comentar, Rosicela? Pues nada más, Lola. Pues nos vamos a quedar con las ganas de haber hablado con Ernesto Corripio y poder hablar con él de esta entrega, de este premio, de esta laptop. Rosicela fue una buena convocatoria que hizo nuestra empresa. Tuvimos mucha participación por parte de nuestros suscriptores e insistimos en que este es un agradecimiento para todos ellos. Claro que sí, Lalo. Y más que nada, esta fue una segunda oportunidad de la laptop y pues este fue un afortunado. Y yo creo que los afortunados somos nosotros de tener a suscriptores como este porque muy puntual con sus pagos, muy atento con nuestros compañeros. Muy bien, ¿eh? Muy bien ese señor. Bueno, pues ya hablamos, ya dijimos, ya nos vamos, ya no hay nada que decir. Ya no hay nada que decir. Así es que tenga usted una excelente noche y le recomendamos que... La pase muy bien. La pase muy bien.